Vuelvo a enloquecer Cuando pienso en ti voy perdiendo la esperanza y mis ganas de vivir Y así me veo esperando tu caricia, añorando tu cuerpo Y es por eso que no vivo y no consigo escapar de este mal sueño Y me pregunto por qué te vas y cómo puedes olvidarte Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema Que me consume esta condena, robándome el corazón Y le pregunto por qué te vas y cómo puedes olvidarte Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema Que me consume esta condena, robándome el corazón Siento que te llevas, que sin ti estaré Navegando sin sentido, perdiendo tu gay day Nunca imaginé que entregarme a ti Sería mi tormento y haciéndome sufrir Y así me veo esperando tu caricia, añorando tu cuerpo Y es por eso que no vivo y no consigo escapar de este mal sueño Y me pregunto por qué te vas y cómo puedes olvidarte Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema Que me consume esta condena, robándome el corazón Y le pregunto por qué te vas y cómo puedes olvidarte Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema Que me consume esta condena, robándome el corazón Y me pregunto por qué te vas y cómo puedes olvidarte Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema Que me consume esta condena, robándome el corazón Y de este corazón que déjame lao, que mi alma se me quema